Puerto Iguazú se sigue transformando. Trabajamos en mejorar la infraestructura de la ciudad de las Cataratas, una de las siete maravillas naturales del mundo. Trabajamos en la puesta en valor de las avenidas Victoria Aguirre y Tres Fronteras, renovadas en su totalidad, con repavimentación, señalización, 150 nuevas luminarias LED, mejoras para el transporte público y ciclovías. A esto se suman las más de 200 cuadras asfaltadas en toda la ciudad. La zona comercial de Iguazú se renovará por completo con el proyecto de convertir a la Avenida Brasil en una moderna calle-paseo, una obra integral que también sumará mejoras en el área de las Siete Bocas y la Feiriña. También desde el Fondo de Crédito de Misiones, se abrirá una línea de créditos exclusiva con tasas bajas y un año de gracia para comerciantes frentistas de la Avenida Brasil, con el fin de renovar fachadas y cartelería, un aporte más a la transformación integral de esta zona comercial de Iguazú. Estas obras contribuyen al desarrollo de más y mejor infraestructura urbana para brindar más comodidad a residentes y turistas del mundo que vienen a conocer nuestra maravilla.